El Gobierno Municipal de Matamoros te invita a disfrutar de la fiesta con más tradición, vida y sol de toda la región. Festival del Mar 2019, del 18 al 21 de abril. Disfruta de actividades artísticas y culturales, viernes 19 de abril en Playa Bagdad. La presentación de Kalimba con su tour, Somos Muchos, Venimos Todos. Sábado 20 de abril, Coronación de la Reina del Festival del Mar 2019, Irina Baeva. Continuando al ritmo de merengue con el grupo Merenglas. Gobierno Municipal de Matamoros te invita.